Este 16 de diciembre iniciará la tradicional novena de aguinaldos en la parroquia Divino Niño Jesús del barrio Los Pinos, la cual será transmitida a través de enlace televisión para que todos los barranqueños que no puedan asistir al templo tengan la oportunidad de ser parte de esta celebración de fe que fortalece las relaciones familiares y comunitarias. A partir de mañana, como usted lo decía, tendremos las novenas de aguinaldos desde la parroquia Divino Niño Jesús, será transmitida a través de enlace televisión a las cuatro y media de la mañana. Esperamos que todos los ancianitos, los enfermitos, las personas que a esa hora están trabajando puedan seguir esta transmisión de las novenas de aguinaldo y preparar nuestro corazón y nuestra vida para el nacimiento de Jesús. Por otra parte, el padre Rubén Carrillo recuerda que aún pueden contribuir con la campaña denominada Llegó Navidad, Tiempo de Caridad, que tiene como objetivo llevar felicidad a personas de la tercera edad en esta época navideña. Junto a Enlace Televisión y al Centro Comercial San Silvestre, este año estamos desarrollando la campaña Llegó Navidad, Tiempo de Caridad, cuyo objetivo es llevar felicidad en Navidad a dos asilos, al asilo San Antonio y al asilo La Milagrosa. Vamos a llevar un regalito, vamos a llevar un momento de música, vamos a llevar la Sagrada Eucaristía y de compartir con nuestros abuelitos para que ellos puedan pasar una Navidad feliz. Para esto tenemos la campaña de los bastoncitos que podemos adquirir en el punto de información del Centro Comercial San Silvestre, también en el despacho parroquial de la Parroquia Divino Niño Jesús. Cada bastoncito cuesta 20 mil pesos y con eso aportamos a la felicidad de nuestros abuelos en esta Navidad. Recuerde que por el canal de Enlace Televisión usted podrá sintonizar a partir de las 4 y media de la mañana la tradicional novena de aguinaldos.